hola hola amigos del canal espero que estén muy bien en esta ocasión me voy a compartirles todo lo que va a ser el itinerario de mi viaje a méxico y aparte de eso vengo a traerles la canción que sorprenderás interpretada por tambor tambor o también la pueden ver como una versión de los inquietos del vallenato una canción que de una u otra forma ha tenido acogida años atrás digamos tipo 2006 2007 en las barras y que también se puede utilizar como una especie de morga para tocarlo pues sin ningún tipo de letra a ver les comento cómo va a ser el tema de méxico el viaje va a ser a partir del 8 de marzo va a ser hasta el primero de abril puede estar establecido en la ciudad de méxico si desean contratar algún taller quiero avisarles de que el fin de semana del 16 y el fin de semana del 22 ya están asignados hay varias modalidades por las cuales voy a asignar o dar talleres que es mínimo tres días con tres horas por día de clase o puede ser clases personalizadas de un día o un taller que sea asignado por una semana la cual ustedes van a poder distribuir digamos en días repartidos no tiene que ser necesariamente los siete días de seguido sino que se puede repartir pues por varios días ejemplo vamos a ver esta semana tres clases a la otra semana vamos a ver las otras tres de la semana de arriba vemos la última esa va a ser más o menos como las asignaciones para las clases les recuerdo que están asignadas las clases del 16 y las clases del 22 con gente del cruz azul entonces si desean programar un taller en el más 57 301 343 00 56 es el whatsapp mío por el cual pueden programar todo tipo de talleres sea de percusión sea de viento sea clases personalizadas dentro de la ciudad de méxico o si hay que viajar a otra ciudad por favor avísalo con anticipación estas reservaciones de las clases las vamos a hacer hasta el día 5 de marzo previo al viaje para tener todo el itinerario organizado ahora si deseas adquirir algún instrumento si deseas comprar digamos varillas de repique platillos sean campana chatos o campachatos con los de 30 centímetros que son los que ustedes más o menos denominan macetas correas trompetas todo esto solamente se puede realizar hasta el día primero de marzo primero de marzo a partir de ahí no se realiza ningún encargo no se lleva ningún objeto ya que esto va como adicional a mi equipaje entonces espero que comprendan esa situación yo de tener mi equipaje listo prácticamente para esta semana debo de saber el peso de lo que voy a llevar pueden por por si acaso llega a haber algún sobrepeso entonces espero que entiendan esa situación todo elemento que se vaya a llevar a médico tiene que estar pago desde el momento que vaya a salir de colombia listo para que lo tengan como claro trabajamos de la mano con cartel requiebra instrumentos de bogotá entonces para que sepan son instrumentos de alta calidad que van a tener muy buena acogida en su cultura mexicana para las instrumentales de las barras y para las hamburgas yéndome muchachos vamos con la canción dando todo en claro nos vemos en méxico y creo que se va a ser el último vídeo de aquí hasta el día y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!